Ya saben que como cada lunes hubo reunión de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ciudadal Capital. Tras esa reunión compareció en rueda de prensa la portavoz del equipo de Gobierno, Mariana Boadella, para informar de esos acuerdos. Se aprobó el proyecto de adecuación de zona para estacionamiento de autocaravanas entre las calles de Campo de Criptana, Eras del Cerrillo y la avenida del Ferrocarril de Ciudad Real, con un presupuesto base de licitación de 23.803,74 euros masiva y una capacidad inicial para ocho autocaravanas. Esta zona en la actual está destinada a aparcamiento. El estacionamiento va a estar ubicado en la zona que ahora mismo es un aparcamiento en tierra, que está entre las calles Campo de Criptana y Avenida del Ferrocarril, en lo que es la ampliación del parque de Gasset, diríamos, al otro lado de carretera Portollano. Y eso ha sido una propuesta de la Concejalía de Turismo, que se quería también sumar a este auge que hay en el turismo de autocaravanas. Y, bueno, la provincia de Ciudad Real se está posicionando como una provincia fuerte en este tipo de turismo. Y la capital no va a ser menos y la capital va a tener un estacionamiento para este tipo de autocaravanas. El presupuesto base de licitación, que ahora hoy se aprueba el proyecto, esto va a pasar a contratación, son 23.803 euros masiva. El proyecto ha sido redactado por el Servicio de Infraestructuras y será la realización de las obras necesarias para que haya una zona de vaciado de aguas grises y negras, para que haya toma de agua potable y para que también haya depósitos para los residuos sólidos domésticos. También se pondrán paneles informativos para informarnos sobre el correcto uso de estas instalaciones, que es un aparcamiento. No se puede acampar. El aparcamiento permite a las autocaravanas estacionar, pero no se pueden poner sillas, no se pueden poner toldos. Bueno, no se puede acampar, que para eso ya hay campings y otro tipo de aparcamientos. Se aplicaron cinco sanciones por ruidos en locales. De hecho, un establecimiento de ocio se clausuró hasta el próximo 29 de julio de 2022. Dos vulneraban el horario de cierre y otros dos tenían la ventana abierta con ruido al exterior. Hemos aprobado cinco sancionadores. Dos, por vulnerar el horario de cierre, por cerrar más tarde de lo permitido y, por tanto, vulnerar la ordenanza de convivencia y ocio. Y también la ley de espectáculos públicos de Castilla-La Mancha. Y luego hay dos locales que también se sancionan por tener la ventana abierta y que trascienda el ruido al exterior y, por tanto, causar molestias. Y otro local, en este caso en el pasaje General Rey, que ya tenía una clausura de dos meses, ha ido acumulando otras sanciones y, por tanto, se va a extender cuatro meses más esa clausura. Por último, Mariana Boadella comentó que todo está preparado en Ciudad Real para la celebración del Carnaval 2022, utilizando en la mayoría espacios abiertos que puedan permitir su desarrollo. Vuelve el pregón de Carnaval. Si el tiempo lo permite, se realizará en la Plaza Mayor. Ese pregón a cargo de los monologuistas Fontecha y Suco lo hemos querido hacer en la Plaza Mayor porque sabemos que son personas conocidas y creemos que habrá afluencia. Será con sillas, el público deberá estar sentado y guardar esas distancias. Vuelve también la sardinada, vuelve también ese entierro de la sardina que sale de Plaza Mayor e irá hasta Puerta de Toledo. Y, bueno, esperemos también volverá sin lluvia, aunque queremos la lluvia, pero que no venga en Carnaval. Volverá a ser domingo de Piñata, fiesta de interés turístico regional y, bueno, pues dotado al final con más de 25.000 euros total premios. La seguridad se refuerza. Hay un refuerzo de seguridad. También, como otros años, se van a habilitar paradas de taxi extraordinarias y se van a habilitar autobuses para la noche en Miguel Turra y Ciudad Real. Y, bueno, lo que sí apelamos es a la responsabilidad individual, el uso de mascarillas como público porque al final el metro y medio no se puede garantizar. Gracias. Gracias.